Buenas tardes, buenas tardes a todas y a todos. Y ahora, ¿qué quieren que haga yo después de este despliegue de amabilidad, de hospitalidad? Lo siento, Sergio, tengo que rebatir, no me ha costado ningún esfuerzo venir para aquí. He venido con dos compañeros que me han informado de muchas cosas bastante desconocidas, de todo lo que no es la capital de un país, nada de esfuerzo, un placer gigantesco. Prueba de esa amabilidad, también está la sensibilidad de incorporar un apartado artístico. Muchas gracias por la excelente interpretación, con una letra además maravillosa. Menuda responsabilidad, ¿no? Estoy muy contento, además veo una asistencia muy nutrida, por encima de 80 personas. Además, no estoy seguro si traer menores no será maltrato infantil a una conferencia mía. Qué gusto, también qué responsabilidad. Y fue señalado por Sergio. Bueno, vamos a abordar un tema que a mí me parece que tiene una relevancia indiscutible, en particular porque tiene relación de manera directa con las condiciones de vida en las que vivimos, y valga la redundancia, en especial la mayoría de la población. Unas condiciones de vida presididas por dificultades, que no desvelo nada diciendo esto, que ustedes no sepan, con un título que tiene algo también de búsqueda de la provocación, y que decir tiene que provocación en el mejor sentido entendido, porque yo no comprendo una actividad como esta, sino como una invitación a la discusión, que me parece que es lo propio de la universidad, del medio académico en el que nos desenvolvemos, pero una discusión fundamentada, una discusión argumentada, apoyada en los hechos. Ojalá que efectivamente alcance aquello para lo que ustedes me invitan, y que es un honor y un gusto enorme estar aquí. Igual piensan que esto son unas afirmaciones que hago de manera protocolaria, no es así. Hace poco más de 30 años, era prácticamente un niño, vine por vez primera a América Latina, al otro lado de la cordillera, pero no tengo ninguna duda de que ustedes se llevarán tan bien con los chilenos como con los porteños, y fui extraordinariamente bien tratado y siempre ha sido así. Y siempre ha sido así, lo cual solo tiene el pequeño problema del corazón partido cuando estoy acá, hecho de menos lo de allá y viceversa. Cuando estoy acá no he hecho tanto de menos, no crean. Bueno, es un gusto enorme, porque además cuando uno escribe, cuando uno elabora, normalmente en esa suerte de cuarteles de invierno, solo, muchas veces a horas intempestivas, tiene cierta duda, a ver si lo que está escribiendo, elaborando, tiene algún sentido, o directamente es un delirio nocturno o de madrugada. Y salir de esos cuarteles de invierno y poder cotejarlo con ustedes, con un grupo en este caso, quienes estamos aquí en esta sala, quienes están aquí en esta sala, que seguramente tienen una perspectiva que integra muchos elementos que yo incluso desconozco, por otra parte también hay muchos elementos, ni qué decir, tiene que compartidos, para mí es literalmente un regalo. Por tanto, por favor créanme que no se trata de un agradecimiento formal, protocolario, sino que me siento verdaderamente agradecido por tan buen trato y también por la invitación que constituye la base para la que yo pudiera estar aquí. Lo personalizo, es la universidad, desde luego, pero en el rector, Roberto Rovere, también en secretario académico, Sergio González, y también quiero mencionar, ya se ha dicho, pero creo que vale la pena reiterarlo, Carlos Ranz, profesor de la universidad, que ha sido un prodigio de amabilidad desde que empezamos a tramar, a conspirar, para que esto fuera posible finalmente, tienes una enorme responsabilidad. No sé si esto es un elogio o a ver cómo acaba la sesión de hoy y si te alegras o te arrepientes de dicha gestión. Bueno, dejo de decir boludeces, y el título, decía, tiene algo de provocativo, es decir, un dilema, una pregunta un poco capciosa quizá, reestructuración multipolar o crisis crónica del capitalismo, y quizá alguien quiera decir, como en las encuestas, o no sabe, no contesta. Bueno, es una pregunta que tiene que ver con que constantemente, y algo de eso fue mencionado por ti, Sergio, hay una maquinaria, podríamos decir, mediática, que te le dirige, que construye incluso en gran medida la opinión, y las palabras no son neutrales, cuando hablamos de reestructuración, cuando hablamos de transformación, cuando hablamos de reformas, tienen un contenido semántico positivo, parecieran invitar a depositar ilusiones en que podría haber una salida en el marco de una organización social, que por contra lo que constatamos es que la polarización, la desigualdad, la negación de los derechos más elementales para la mayoría, son un hecho, un hecho que no forma parte del pasado, sino que por el contrario se reproduce e incluso se agudiza. Para llegar a ello, yo creo que hay un aspecto que nos corresponde, en el campo académico, en el campo del análisis en general, que no puede ser otro que el análisis con pretensión científica, porque convendrán conmigo seguramente que descartamos encontrar la explicación de los problemas, de los graves problemas que padecemos, ni en el tarot, ni en la bola de cristal, ni en los pozos del café, la ciencia. La aspiración al conocimiento científico también, claro que sí, en el terreno de las llamadas ciencias sociales, en el marco de las cuales se encuentra la economía, aunque a menudo quiera ser excluida de ello. Una pretensión científica que obliga, en primer lugar, a fijar bien la pregunta. Veo mucha gente joven en la sala, probablemente sean estudiantes o lo hayan sido, y probablemente se enfrentan más pronto que tarde, quizá en estos momentos, a la elaboración de alguna tesis, de grado, de posgrado, ¿no? Y una tesis necesariamente parte de una pregunta, parte de la constatación de un problema ante el cual queremos aportar a su comprensión, a su diagnóstico, no sé ustedes, yo desde luego con una intencionalidad de intervención. No comprendo la ciencia social, digamos, cómoda, fría desde el sofá, con el afán puramente academicista de una comprensión, sino que la comprendo desde el punto de vista de una intencionalidad emancipatoria de los problemas, insisto, que no menores precisamente, ¿no? ¿Y cómo empezar esto? Porque verdaderamente podría ocupar todo el tiempo de la conferencia y de unas cuantas más simplemente registrando con datos la premisa de que hoy la humanidad padece problemas ciertamente graves, problemas que además, si lo formuláramos en términos teóricos, tenemos bagaje, tenemos instrumental para hacerlo, pero que yo prefiero plantearlo de la forma más quizá intuitiva, ¿no? Esto tiene que ver con una deformación profesional, seguramente, me parece que es importante primero trasladar de qué va la cosa y luego lo formalizamos, ¿no? Miren, yo durante muchos años, bueno, todavía, ¿no? Pero en particular cuando daba clase en el grado, estudiantes de primer, segundo curso, digamos, en torno a 18, 19 años, les hacía una pregunta, ya saben que soy especialista en preguntas capciosas, que era acerca de si las condiciones de vida de su generación, digamos, de quienes hoy tienen en torno a 20 años, que es para el caso español, pero muy extrapolable, me parece, son mejores o peores que las condiciones de vida de quienes tuvimos 20 años hace 30 o 35. Y la respuesta del estudiantado era incluso divertida, ¿no? Porque era una respuesta pabloviana, ¿no? Miraban el celular y pensaban, este tipo es tonto, ¿no? ¿Cómo osa, cómo se atreve a comparar las condiciones de vida de dos generaciones separadas entre sí 30 o 35 años? En el transcurso de los cuales ha habido todos los avances científicos, técnicos, que todos conocemos e identificamos simplemente con decir palabras como informática, telecomunicaciones, nuevos materiales, medicina, farmacia, etcétera, etcétera. Pero estamos, en lo que estoy contando, ahora estamos, pero en lo que cuento, en la anécdota, estamos en la universidad y no basta solamente con eso, ¿no? Verdaderamente, ¿cuál podría ser un indicador para esa comparación, que ahora verán por qué se la traslado, y se la traslado también a ustedes, ¿cuál podría ser, digo, un buen indicador para comparar las condiciones de vida de dos generaciones, en este caso, separadas a esos 30 o 35 años? Me parece que es bastante elemental qué posibilidades tiene una generación cuando llega a la edad adulta de construirse una vida independiente. Y eso, en el marco de una sociedad de mercado como es la capitalista, pasa por tener un ingreso de forma regular, no vale tener un trabajo 15 días y luego dos meses no, y luego 10 días sí, y luego otros dos no. De cierto ingreso, de cierto tamaño, de cierta magnitud, con salarios, veníamos comentando, por ejemplo, como los que existen en Alemania, que muchas veces se identifica como un referente, donde uno de cada seis trabajadores o trabajadoras padece, creo que es el verbo que mejor se corresponde con la realidad, los llamados mini jobs, mini empleos, cuyo salario máximo es de 450 euros mensuales con precios alemanes, pero que además, eso es el máximo, el medio, el promedio es de 291, del orden de unos 330 dólares, y con eso no se construye una vida independiente. Nadie en ese momento han dejado de mirar el celular y empiezan a reconocer que la pregunta no es tan disparatada y yo me siento prácticamente cruel añadiendo que la materialización de esa vida independiente pasa por acceder al uso de una vivienda. En el caso de Madrid, donde yo vivo, pero como en otros sitios, en cada cual en su magnitud, la vivienda se convierte cada vez más en objeto de especulación, no es una casualidad que los fondos buitre participen directamente en la especulación en torno a ello y en ese momento definitivamente los estudiantes reconocen que la pregunta no es un disparate y que la pregunta no sea un disparate lo que revela es que es un disparate la situación en la que vivimos en que a pesar de todos los avances científicos, técnicos y las posibilidades que eso provee, las condiciones de vida de la mayoría de la población incluso en las economías más avanzadas no solo experimentan retrocesos sino que padecen las amenazas de nuevos retrocesos hay una fórmula mucho más coloquial yo soy bastante prolijo que es cuando se le dice no sé si aquí se estila pero una frase habitual que se plantea en Europa es que los jóvenes deben olvidarse siquiera de aspirar a tener las condiciones de vida de la generación de sus padres cosa que históricamente ocurría cuando había un cataclismo por ejemplo una guerra etcétera tal vez sea que las políticas de ajuste tienen algo de guerra contra la mayoría de la población podía detenerme mucho diré un dato que justo ayer también gracias a la mediación de Carlos lo planteé en una emisora de radio y estoy muy lejos de hacer las cosas bonitas que tú haces artísticamente pero como los artistas que se ven obligados a repetir lo más conocido creo que hay un dato que resume muy bien lo que estoy hablando en el mundo según la FAO la Organización Mundial de la Salud se producen alimentos para nutrir a 12.000 millones de personas la población mundial todavía no llega a 8.000 millones se producen alimentos repito para nutrir a 12.000 millones de personas a razón de 2.700 calorías diarias y sin embargo pese a que la población mundial no alcanza ni siquiera a dos tercios de esa cantidad hay más de 800 millones de personas que pasan hambre por tanto el problema no tiene que ver con esa caricatura y lo digo firmemente pero también ni que decir tiene que de forma amable con la caricatura que a menudo presiden los programas de estudio en nuestras facultades de economía decir recursos escasos fines alternativos como supuesto objeto de la economía no dice absolutamente nada cada entrenador o entrenadora de un equipo deportivo cada fin de semana tiene recursos escasos y fines alternativos y no decimos que estén haciendo economía la economía se ocupa de otra cosa la economía se ocupa de como la sociedad para existir para reproducirse en el tiempo tiene que proveerse de la masa material de su existencia de los medios de vida de la sociedad tiene que producir sus medios de vida o mejor tiene que producirlos de una forma siempre renovada por tanto tiene que producirlos distribuirlos entre sus miembros y que estos consumiéndolos estén en condiciones de volver a producirlos y así sucesivamente ¿no? ¿Cómo cambia el cuento? podríamos decir de plantear esta aproximación a los problemas económicos frente a esa formulación de un autor Robbins de hace casi 100 años que el propio Robbins corrige su definición mete la palabra instituciones cabría decirlo welcome Mr. Robbins a la realidad porque era irreal completamente esa formulación entonces me parece que como nosotros estamos en la academia y no por idealizar la academia en el terreno de la necesidad de la comprensión teórica de tener herramientas que nos permitan poner orden explicativo para evitar el riesgo que como en otros ámbitos de la vida planea en el sentido de que las apariencias pueden engañar las apariencias pueden engañar tanto pueden engañar las apariencias que muchas veces también en el campo de la economía nos invitan a decir que explicaremos la pobreza si la medimos si la registramos con mucho detalle vale decir con muchos decimales y yo que soy bastante limitado no encuentro una metáfora mejor que la del iceberg ¿no? el iceberg no solamente aparece una parte en la superficie que adopta una forma determinada y nos invitan a pretender que podríamos explicar la forma que adopta la parte que aflora que se ve del iceberg midiéndola fotografiándola con mucho detalle y la única forma de comprender por qué el iceberg en la parte que aflora toma la forma que toma es buceando hasta el fondo yendo ante las causas decía Marx no sé si en esta universidad se puede pronunciar el nombre sé que sí por cierto hoy habría cumplido 1204 años bueno luego cantamos el cumpleaños feliz yo creo que habría que además hacerlo con cerveza de acuerdo a su condición de ciudadano alemán esto es una broma lo demás no lo es bueno decía Marx que si la manifestación de las cosas y su esencia coincidiesen directamente no haría falta ciencia bastaría simplemente con registrar ese hecho esa apariencia por contra hace falta ciencia porque detrás de la pobreza no vamos a explicar la pobreza midiéndola por mucho que la detallemos que la desagreguemos sino que solo entenderemos por qué hay pobreza a partir de un elemento que no aflora a primera vista en la superficie que tiene que ver con la noción de explotación más aún con la forma particular que adopta la explotación en las sociedades capitalistas es decir el trabajo no pagado que a diferencia en otras sociedades en este caso en la capitalista acompaña la jornada de trabajo la jornada laboral si pagada obligando a su prolongación para que el producto de esa parte prolongada sea lo que en economía llamamos excedente en la forma de un valor añadido un valor alargado el plusvalor la plusvalía que es lo que provee lo que finalmente se apropia como ganancia o para mejor decir como ganancias entonces esto lo planteo porque mi reivindicación de la teoría tiene que ver con que si todos todas seguramente tomaré al niño como referente me verificas que había una una frase de Marx pero en este caso de Groucho que decía esto lo entiende hasta un niño de nueve años que me traigan un niño de nueve años bueno podríamos utilizarle de referente decía que seguramente esta expresión de olvidaos jóvenes de aspirar siquiera a las condiciones de vida de la generación de vuestros padres seguramente que se entiende bien pero creo que con esa comprensión intuitiva vale la pena formularla desde un punto de vista teórico más preciso hay un concepto una categoría teórica que llamamos fuerzas productivas es verdad que en este momento todo lo que empiece por product suena mal porque decimos producto, producción productividad fuerzas productivas y enseguida nos plantan la foto de una fábrica contaminante planteando que poco menos que la producción fuera contaminante pero yo he dicho que cualquier sociedad tiene que producir sus medios de vida porque los medios de vida no están disponibles de manera directa por tanto quitamos toda esa contaminación ideológica en el sentido peyorativo del término y nos concentramos en que qué son las fuerzas productivas aquí hay todo un debate teórico que se lo voy a ahorrar a ustedes pero muchas veces se ha identificado con la productividad igual alguien pensaba que yo era medio divertido y que la cosa podía ser interesante la cosa se pone un poquito cuesta arriba la productividad es un concepto muy fácil de entender porque es un concepto de carácter técnico la productividad es el rendimiento del trabajo punto y la productividad vale para cuando hablamos de relaciones capitalistas vale para cuando yo barro mi casa a mí no me gusta barrer si yo fuera capaz de duplicar mi productividad barriendo sería una maravilla porque tardaría justo la mitad en barrer eso es la productividad y la productividad hoy la tenemos las posibilidades materiales la tenemos las tenemos lo que no tenemos es su materialización en términos de lo que daría contenido al término desarrollo la mejora sostenida de las condiciones de vida del conjunto de la población acordes con esas posibilidades materiales acrecentadas o dicho de otra forma lo que constatamos hoy es una distancia cada vez mayor entre las posibilidades que ha alcanzado la humanidad ligadas al aumento de la productividad del trabajo a su vez concretada en esos avances científicos técnicos digo unas frases tan largas que se pierde el hilo digo la distancia aumenta entre las posibilidades materiales alcanzadas y la realidad de su plasmación de su no plasmación cabría decir desde el punto de vista de las condiciones de vida de la mayoría es decir que he gastado un poquito de tiempo pero quizá valía la pena para fijar con precisión cuál es el carácter cuál es el carácter y la magnitud del problema del que yo propongo de acuerdo con Carlos hablar hoy el hecho de que no deja de acrecentarse la distancia lo digo una vez más entre las posibilidades que hoy se han alcanzado y la realidad de su materialización cada vez más ausente me parece que no no es poco hay otro concepto que coloquialmente podríamos llamarlo reglas del juego de la sociedad en la que vivimos si quisiéramos meterle un poco más de precisión diríamos las relaciones de producción y ese desarrollo o no o esa destrucción de las fuerzas productivas no es resultado de la casualidad sino que es el resultado del despliegue histórico de lo que coloquialmente llamábamos reglas del juego o de una forma más precisa relaciones de producción despliegue histórico es decir despliegue a lo largo de la historia bueno tenemos esa pregunta y ante esa pregunta hay quien responde bueno importante meter alguna palabra en inglés y el nombre china para ser suficientemente moderno o quizá más bien posmoderno bueno con una reestructuración capitalista siempre podríamos confiar en nuevos redespliegues históricos del capitalismo en el marco de los cuales ni que decir tiene podrían resolverse todos los problemas dicho de forma más abreviada el capitalismo bueno el capitalismo civilizado el capitalismo con rostro humano siempre señalando e hizo una pregunta excelente la periodista con la que había al principio cuando me planteaba bueno si el problema de la crisis se debía como se dice y enfatizó ella como se dice a la pandemia o a la guerra o en su momento a un exceso de avaricia dijo alguien etcétera siempre existiría una supuesta causa circunstancial un factor externo y esto del factor externo es un elemento verdaderamente envenenado porque siempre sería el problema de que la gestión es lo que estropea los problemas si yo con cierta cautela porque si hay gente que sabe mucho más que yo todo de física les hablara de las leyes en el campo de la física y particularizaran la ley de la gravedad todos lo entendemos verdad ya nadie se le ocurriría estar en una tercera planta en un tercer piso y dar un paso al frente desde la ventana lo podíamos decir incluso con alguna palabra altisonante de forma más fina diríamos que la corteza terrestre atrae la masa gravitatoria y quizá ya lo estoy diciendo mal de los cuerpos el golpetazo que probablemente te quedes en el sitio si caes de un tercero o cuarto piso ¿eso qué es? eso es una ley es una ley no en el sentido jurídico obviamente es una ley en el sentido que ocurre necesariamente ocurre necesariamente hay una causalidad en el terreno de la física que tiene que ver con esto que no repito porque si he debido decirlo medio mal seguro que en la repetición lo diría un peor bien, en el terreno social también hay leyes y leyes quiere decir que puesto que los problemas no son resultado de la casualidad sino de las causas que los provocan ya tenemos tarea la tarea es la detección y la formulación de dichas leyes y debo decirlo y lo lamento y lo lamento de veras tarea que en el campo de la economía está prácticamente abandonada sustituida por la propaganda es verdad que es revestida de mucha matemática pero la matemática solo puede ser un instrumento de la economía un instrumento auxiliar no el objeto cuando en mi facultad por ejemplo en nuestra facultad no es mía es de todos en nuestra facultad al departamento de fundamentos económicos se llama departamento de fundamentos económicos a quienes fundamentalmente explican matemáticas tenemos un problema y tenemos el problema que tiene que ver con que hay quien para asegurarse de no ver opta por no mirar y puede parecer provocativo y quizá lo sea pero es la mejor definición de la economía dominante hoy con la intencionalidad de no ver de camuflar optan por no mirar ¿por qué? por una razón bien sencilla porque las causas de los problemas de los padecimientos de la mayoría son exactamente las mismas causas de sus privilegios y cuando en 1916 se publica aunque está escrito antes un libro de Rosa Luxemburg que es muy muy recomendable su lectura que se ha traducido como introducción a la economía política también como ¿qué es la economía? y ella comienza el libro con una frase un poco enigmática dice la economía política que es como se llamaba la economía históricamente es una ciencia extraña y planta un punto ahí que uno se queda sobrecogido no se puede decir sobrecogido aquí este acaba ese capítulo penúltimo párrafo diciendo nuestros doctos burgueses ya no están interesados en explicar las causas de los problemas están interesados en ocultarlas para de esta forma poder sostener que el orden actual es el orden único posible un orden eterno ¿verdad que tendríamos dificultad para trasladar esa frase por ejemplo al campo de la física? nuestros físicos ya no quieren entender los problemas de la física para ¿cómo podríamos acabar esa frase? ¿qué intencionalidad podríamos identificar en los físicos? salvo que metiéramos el negocio por medio para pervertir la disciplina y sin embargo en el campo de la economía es perfectamente comprensible bueno segunda anécdota de primer día de clase cuando ejerzo mi trabajo docente les planteo una pregunta que yo creo que yo creo que debía mirar lo más creo que ustedes tienen bastante experiencia en las clases del diván porque no sé muy bien por qué hago recurrentemente una pregunta cuya respuesta sé si lo sé les pregunto a los estudiantes las asignaturas que ya han cursado las materias que ya han cursado de teoría económica desde qué enfoque teórico se las han explicado y siempre me responden lo mismo me responden con una pregunta me preguntan ¿qué es un enfoque teórico? pero yo voy con mucha paciencia y entonces empiezo a desgranar sinónimos corriente de pensamiento autores, escuelas a cada una de las fórmulas que yo digo me responden con lo mismo que es una corriente de pensamiento que es una escuela que son unos autores y constatamos el fraude sistemático que padecemos en las facultades de economía no hablo de la de Río Cuarto no lo conozco desde luego en la que yo trabajo sí en el sentido de que se presenta un enfoque como si fuera el enfoque y eso es un fraude es un fraude porque es legítimo y obvio que cada profesor cada profesora explica una materia desde el punto de vista teórico que le parezca más potente analíticamente obvio cae de su peso pero no es legítimo pretender amparándose en que tienes la palanca del poder que estás presentando algo que no es objeto de discusión y tengo la sensación de que yo quedaría muy mal si después de decir esto no les dijera cuál es mi punto de partida así que procedo yo soy marxista cuando alguien dice que es marxista aparte de meter algún chiste de Groucho para suavizar un poco pareciera quizá que lo siguiente va a ser pedir disculpas bueno en absoluto por supuesto que no yo pido disculpas cuando me equivoco cuando meto la pata que es bastante habitualmente no porque es verdad que en nombre del marxismo se han cometido atrocidades repito en nombre del marxismo o mejor lo digo con más precisión fraudulentamente en nombre del marxismo y particularmente lo que se desarrolla como una suerte de marxismo oficial y ahí está bien lo de oficial pero no lo de marxismo en la Unión Soviética desde finales de los años 20 es incompatible con el marxismo es exactamente su negación el método marxista es un método de análisis a mi modo de ver podemos debatirlo la culminación de la mejor tradición histórica del pensamiento social y esto no porque Marx fuera más o menos brillante sino porque tenía una cosa muy a su favor que es hay una cosa en economía que es fascinante ahora dirán vaya cosas le parece a este gasego fascinante y es la simultaneidad absoluta entre lo que hoy está entronizado como economía burguesa la economía neoclásica y el planteamiento de Marx pero absoluta es decir el capital se publica en realidad solo en vida de Marx el libro primero Engel su compañero de labor teórica y política durante casi 40 años edita los libros 2 y 3 entre 1867 y 1894 el surgimiento de la economía que hoy es dominante arranca en 1871 y se extiende hasta 1894 Balras Menger Jevons y finalmente Marx exactamente simultáneo con lo cual con mucho de esto se han hecho series de televisión de varias temporadas bueno esto aquí obedece aquí obedece es resultado la casualidad descartamos las cosas no ocurren por casualidad es resultado que hay una interlocución no hay tal interlocución que miramos donde miramos pues miramos donde hay que mirar siempre en la realidad y cual es la realidad particularmente en este caso de la Europa del último tercio del siglo XIX es la realidad de que plenamente desplegado el capitalismo deja ver sus contradicciones con la forma de las crisis y todas sus consecuencias y deja ver también que el conflicto latente se expresa políticamente la clase explotada la clase trabajadora se constituye políticamente como un movimiento obrero primeros grandes partidos obreros primeros grandes sindicatos lo cual produce además muchas reacciones por ejemplo la jerarquía católica emite incluso los papas emiten incluso documentos ¿cómo se llama? ¿dónde se llama la palabra? encíclicas encíclicas quedado fatal encíclicas en las que expresamente plantean que la existencia de riqueza y pobreza es un designio divino que no hay que organizarse para combatir eso sino que hay que llevarlo fraternalmente a través de la caridad intervienen desde el punto de vista de intentar dinamitar ese hecho relativamente novedoso en la historia de que la clase dominada se articule políticamente en ese contexto yo decía antes anticipaba la frase que creo que es muy gráfica de Rosa Luxemburg la economía burguesa mira para otro lado y por eso la entronización del enfoque neoclásico estático microeconómico que se despreocupa de los viejos problemas que habían atravesado toda la mejor tradición las crisis la intervención del Estado la desigualdad la riqueza de las naciones que es lo que llamaríamos más bien desarrollo etcétera etcétera por contra desde la perspectiva desde la perspectiva de Marx que al fin y al cabo era un militante obrero no habría nada que perder con conocer rigurosamente científicamente las causas de los problemas porque no había ese compromiso con la preservación de los privilegios que sí tiene la economía burguesa como su propio nombre indica así que nos apoyamos o me apoyo en el método marxista por una razón de carácter teórico de carácter metodológico la potencia analítica por ejemplo ustedes conocen y tiene pinta de que tendrán una opinión bastante parecida a la mía la figura histórica de Margaret Thatcher Margaret Thatcher tiene una frase muy emblemática en la que dice la sociedad no existe lo que existe es la mera suma de individuos grotesco ¿verdad? bueno pues esto preside nuestras facultades de economía el punto de partida Robinson Crusoe y es exactamente igual de disparatado pretender explicar los fenómenos económicos es decir sociales partiendo de un supuesto homo economicus una forma de actuación económica intemporal atemporal exactamente igual que si lo refiriéramos a la filología ¿podría alguien explicar cuestiones lingüísticas pensando en una persona sola? claramente no y de hecho incluso Daniel Defoe el novelista que escribe Robinson Crusoe les corrige porque si recuerdan la novela finalmente aparece viernes un esclavo y aunque sean dos clases solamente integradas por un miembro cada una de ellas bienvenido de nuevo a la realidad entonces partimos de ahí partimos del marxismo porque necesitamos herramientas para poner orden explicativo porque necesitamos ir más allá de las apariencias porque el empirismo que pretende explicar sin tener las herramientas es empirismo vulgar es lo que coloquialmente asociamos con esa frase que yo decía de las apariencias que engañan a partir de aquí se desarrolla una discusión teórica que yo me voy a saltar pero que tiene que ver con una fundamentación a mí me gusta mucho recordar la primera frase del capital y quizás se rían pero me gusta primero recordarla mal la primera frase del capital marx dice la riqueza en las sociedades capitalistas adopta la forma de un enorme cúmulo de mercancías y por tanto nuestro estudio tendrá que partir de la mercancía bueno interesante porque gracias a estudiar la mercancía se podrá estudiar algo que espero que no les escandalice a nadie que no escandalice a nadie y es que hoy la fuerza de trabajo el trabajo es una mercancía y verdad que conocen la expresión mercado de trabajo etcétera por tanto interesante ese hilo de la mercancía porque permitirá explicar de dónde viene la ganancia y a qué está constreñida pero antes de ello ¿por qué dije más la frase? porque Marx no dice la riqueza en las sociedades capitalistas Marx dice la riqueza en las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista lo cual abre una discusión interesantísima desde el punto de vista del hecho real de que coexisten distintas formas de producción y por qué no decirlo distintas formas de opresión y de dominación por ejemplo la subordinación de la mujer en la sociedad actual el patriarcado que antecede en el tiempo a la actividad a la producción capitalista cuando ésta se pone en marcha digámoslo así aunque simplificando tanto puede parecer conspirativo como que se decreta cuando el proceso histórico desemboca en la puesta en marcha y dominación de las relaciones capitalistas lo que se constata en relación con la dominación de la mujer es que no es un obstáculo para el capitalismo al contrario es funcional porque es el mecanismo a través del cual se abarata la reproducción de la fuerza de trabajo porque parte importante de esa reproducción no se compra en el mercado sino que se provee dentro de las familias a partir de ese lugar a que se le asigna a la mujer lo contrario sin embargo del hecho de que en India cuando se produce la colonización británica la existencia de actividad manufacturera artesanal hipotético embrión de un paso a la producción fabril de la conformación de una burguesía India sí era un obstáculo para los intereses que tenía Inglaterra en India que era la de situarle como un país proveedor de materias primas y un país además receptor de la producción de la manufactura que se conseguía gracias al aumento de la productividad para la que el mercado inglés se quedaba pequeño por tanto este elemento de partida creo que es muy sugerente para muchas de las discusiones que tenemos desde el punto de vista no de a ver quién la tiene más grande o qué conflicto es más importante no va de eso la discusión se iba de intentar encuadrar teóricamente una forma de explicar lo que ocurre y en ese sentido Marx desarrollando esto llega a lo que yo sintetizaré y no cuentes por ahí Carlos que yo resumo el capital en tres líneas porque igual empieza a ser mal visto pero podríamos decir en primer lugar que de ello Marx deriva que hay una inconciliabilidad no estoy seguro si está la palabra son inconciliables los intereses de capitalistas y trabajadores pero no por una cuestión ideológica no por una cuestión de convicciones sino por una pinche cuestión material porque la jornada laboral se reparte en dos partes en dos fracciones y no podría ser de una forma distinta ¿qué ocurriría si a los asalariados a las asalariadas se les pagara el equivalente de todo lo que producen? Salta a la vista que por tanto no quedaría nada no quedaría excedente que pudiera nutrir la ganancia por tanto lo que nosotros solemos llamar lucha de clases no sé si se puede decir es una broma el rector ha sido tan amable conmigo que yo mal agradecido le bromeo un poco Keynes que era un economista reconocido un economista burgués lo llamaba guerra de clases por cierto la frase completa es los problemas sociales siempre me preocuparon pero la guerra de clases siempre me encontrará del lado de la burguesía bueno añadía ilustrada ilustrada es adjetivo es sustantivo es burguesía porque si alguien se confunde con Keynes el padre de Valras de León Valras Agus Valras cuando le escribe una carta de felicición a su hijo por la publicación de un libro dice abre comillas celebro en particular que no dices ni una sola frase que pueda molestar los intereses de los señores propietarios hay una frase que me gusta repetir de un cineasta británico quizá le conozcan Ken Lodge es un tipo que hace cine político digamos es una perspectiva de la clase trabajadora de izquierdas como quieran llamarlo y un día en una entrevista le preguntaron con mucha agudeza a alguien que hace cine político si hacía cine político y él respondió que sí pero extendió la respuesta y dijo y en Hollywood también solo que de signo contrario esto es muy importante porque permanentemente planea una especie de sospecha acerca de que quienes tenemos posiciones críticas somos charlatanes o estamos contaminados contaminados sí como todos charlatán yo la verdad es que tiene pinta de que un poco pero hay un elemento que tiene que ver con que también el conflicto de clase se expresa en el terreno teórico en el terreno de la discusión bueno a partir de aquí Marx detecta la imposibilidad de conciliar los intereses de capitalistas y trabajadores pero no se queda ahí junto con eso identifica un segundo conflicto que yo voy a resumir de una manera un poco chusca pero creo que se va a entender bien toda esa masa llamémosla así todo ese valor añadido todo ese plusvalor que se apropia como ganancia en realidad no se apropia como ganancia en singular sino como ganancias porque la acumulación de la clase capitalista en realidad se realiza a partir de los focos en plural de acumulación capitalista que son los distintos capitales de modo que si bien es cierto que la clase capitalista tiene intereses compartidos frente a la clase trabajadora también es cierto que dentro de la clase capitalista hay un conflicto irresoluble la pugna competitiva que a veces en las facultades de economía se ponen muchas derivadas para explicarla pero creo que sería mejor en primer lugar entender de qué va esta cosa y digo de qué va que igual no es una fórmula muy científica deliberadamente para invitarles a comprender de forma intuitiva antes que nada de qué se trata cuando hablamos de competencia de lo que hablamos es de un imperativo que es de vida o muerte para cualquier capital y no exagero cualquier capital que no fuera competitivo desaparecería como tal un imperativo que en qué consiste en valorizarse en aumentar su valor en fructificar en rentabilizarse en una proporción suficiente pero que todos tienen que hacerlo en el mismo sitio en el mercado en el mismo mercado y aquí llega una consideración digamos que identificamos cuando decimos que el motor de la historia es la lucha de clases es porque estamos en un mítin o porque estamos pretendiendo ser científicos lo segundo aunque puede también decirse en los mítines ¿por qué? porque lo que nosotros necesitamos a diferencia de este engendro de Margaret Thatcher de que no existe la sociedad es constatar que la sociedad se estructura de acuerdo a grupos a clases que no caen del cielo sino que emanan sobre todo aunque no solo de las relaciones de producción relaciones de producción que tienen que ver con una noción muy expulsada de las facultades de economía que es la noción de propiedad la noción de propiedad es una cuestión fijamos que paradoja entronizándose el mercado ni siquiera se define ¿qué es el mercado? ¿qué es el intercambio? la permuta de una propiedad por otra ¿y por qué algunos lo único que tenemos para permutar es nuestra capacidad de trabajar y otros sin embargo tienen para permutar a riquezas ¿será que el apellido influye? vaya que se influye hay una aplicación en internet de la universidad de Harvard que merece la pena curiosearla porque es el mapa completo de Estados Unidos desagregado por códigos postales entonces tú pinchas en un código postal pones si la persona es hombre mujer la etnia y te dice cuál es la previsión de ingresos que va a tener y la esperanza de vida y hay diferencia considerable en función de esas variables en especial del código postal que registra en qué tipo de barrio digamos has nacido por tanto lo de la meritocracia para los cuentos la realidad es que lo más determinante en las condiciones de vida de la población tiene que ver con la noción de herencia es decir con la noción de propiedad transmitida es decir ampliémoslo un poco más con todo el trabajo no pagado apropiado por unos que va dándose sucesivamente a los herederos respectivos entonces todo esto Marx lo formula como una ley la ley del valor que la omitimos tiene que ver con que la forma en la que se intercambian mercancías no es resultado la casualidad por contra es resultado de elementos sociales es muy bonito decir muy potente decir que la determinación de los precios es social no es técnica y si es social entonces es conflictiva y no no es el momento del mercado por más que sea el último y el que se ve más nítidamente el que explica fundamentalmente los precios porque si yo les digo este libro bolígrafo como le digan y coche y auto y les digo 10.000 dólares les digo 50 dólares y les digo un dólar nadie verdad va a decir que quizá el precio del auto sea un dólar como sería el resultado si se determinaran los precios en el momento del intercambio como nadie quería comprar el coche lo vendí por un dólar verdad que algo desencaja desencaja porque la explicación de los precios tiene que ver con otra cosa tiene que ver dicho de forma coloquial fundamentalmente con cuánto cuesta producir las mercancías y por tanto también el precio de la fuerza de trabajo el salario tiene que ver con cuánto cuesta producirla y producirla quiere decir cuánto cuesta producir las mercancías con las cuales se hace posible la reproducción de la fuerza de trabajo bueno aquí no desarrollo esto si lo apunto no es por confundirles aunque quizá lo esté logrando contra mi voluntad sino por apuntar que hay un trasfondo teórico detrás aunque no toque ahora desarrollarlo no es una cuestión digamos de gustos sino que es una cuestión de requerimiento teórico como digo para poner orden explicativo y Marx concluye con una fórmula que es una ley él dice no desvelo nada verdad que no se sepa si yo digo que el motor la fuerza impulsora de la acumulación capitalista es la ganancia la rentabilidad la tasa de ganancia eso es obviamente sabido porque ustedes viven en este planeta bueno si decimos eso además Marx dice es que hay una ley sobre la rentabilidad la trama se pone interesante sin ni más ni menos que la rentabilidad es la fuerza impulsora de la acumulación de la reinversión de la base económica de la sociedad en la que vivimos y además hay algo que ocurre necesariamente bueno esto justifica un par de temporadas más en las series estas malas de Netflix pero seguimos seguimos con el argumento y Marx dice el contenido de esa ley lo que ocurre necesariamente es que tiende a caer ostras o sea que el motor de la acumulación capitalista tiende a caer y esto ocurre necesariamente pero Marx dice en realidad la caída no es absoluta regular es una tendencia puede ser contrarrestada puede ser contrarrestada de distintas formas pero fundamentalmente de una aumentando el grado de explotación de la clase trabajadora por eso lo que le dicen a los estudiantes a los jóvenes de 20 años de que se olviden de aspirar siquiera a las condiciones de vida de la generación de sus padres no es resultado de la casualidad ni resultado de la maldad de los gobernantes que tiene pinta que algunos sí que deben tener esto pero no es esa la explicación la explicación tiene que ver con las exigencias del proceso de acumulación capitalista porque mientras vivamos en una sociedad capitalista lo que presidirá la reproducción económica será la rentabilidad y lo que sea compatible con la rentabilidad podrá existir pero lo que no sea compatible con la rentabilidad no podrá existir y algunos nos dicen rector que no es compatible con la rentabilidad preservar la universidad pública que garantiza que el derecho a la educación el derecho democrático a la educación efectivamente lo es y yo iría más lejos y si fuera cierto que no ocupieran el capitalismo desde luego yo me desembarazaría mucho antes del capitalismo que no de la enseñanza pública derecho democrático a mi modo de ver elemental que se pueda estudiar con independencia de la riqueza familiar y que no sea la riqueza familiar la que permite acceder a esa posibilidad ley del descenso tendencial de la tasa de ganancia la tasa de ganancia el motor de acumulación algo que ocurre necesariamente por eso la llamamos ley el ejemplito tontorrón de la ley de la gravedad y lo que ocurre es que tiende a caer pero esa tendencia puede ser contrarrestada pues si esto fuera poco otras dos temporadas más porque cada vez es más complicado que ese mecanismo opere con lo cual desde el punto de vista digamos del guión no me digan que no se pone sugerente es decir resulta que el capitalismo es contradictorio literalmente ¿qué quiere decir contradictorio? que sus problemas se los causa el mismo que no son factores externos o una forma u otra de gestionar sino la propia dinámica del capitalismo la que causa los problemas pero esto que el capitalismo sea contradictorio sería compatible con que bueno va y venes habrá crisis habrá auge no, no es solo que sea contradictorio es que es recientemente contradictorio y que sea recientemente contradictorio no sé cuántos anatemas llevo ya plantea los límites históricos del capitalismo que es una cosa de la que me gustaría si así lo consideran poder debatir después bueno yo había reivindicado la teoría les estoy aquí machacando un poco con algunas cuestiones teóricas que por otra parte quizá ojalá se entienden se entienden bien lo cual tendría además de la virtud de que lo que estamos planteando nos va a permitir poner orden en lo que está explicativo en lo que ocurre ahora también nos revelaría la barbaridad que supone la idea de que la economía es para los economistas cualquier trabajador trabajadora estudiante ciudadano ciudadana responsable consciente tiene yo creo que en Argentina lo tienen ustedes bastante trabajado pero tiene casi diríamos que una obligación moral de preocuparse acerca de eso que hemos identificado con la base material de la reproducción de las sociedades es decir lo que construye el objeto de la economía bueno pequeña paliza era cariñosa de verdad en compensación al tan buen trato que me dispensáis aquí pero junto con la necesidad de teoría y tenemos unas herramientas que ahora desplegamos también hay necesidad de historia verdad que no hace falta que les explique por qué los procesos no caen del día de la noche para el día sino que tienen raíces históricas cuando decimos el motor de la historia ¿qué es lo que ocurre hoy? lo que ocurre hoy es un resultado histórico un resultado histórico regido por leyes en el marco de las cuales los sujetos intervienen por cierto eventualmente impugnando dichas leyes yo escribí un libro quizá no sea no esté muy de moda enseñanzas de la revolución rusa que tenía de todo menos nostalgia lo que tenía era aprovechar la circunstancia de que en contextos de crisis de revolución los determinantes de los procesos sociales se dejan ver con más nitidez que cuando la historia por así decirlo lo cual nunca ocurre transcurre con normalidad digamos bueno la historia pero va a ser muy breve miren una cosa importante yo dije el concepto fuerzas productivas que era lo que nutre la noción de desarrollo cuando hay desarrollo de las fuerzas productivas el capitalismo hizo posible un enorme desarrollo de las fuerzas productivas que no fue ni podría haber sido idílico porque ninguna sociedad clasista por definición puede haber nada idílico porque por definición lo que define la existencia de clases es el conflicto es decir la dominación es decir la opresión o en términos económicos la explotación el trabajo no pagado el capitalismo hizo posible un enorme desarrollo de las fuerzas productivas que no fue que no podría haber sido idílico lo que se expresa por ejemplo en que una de las bases de ese desarrollo es la explotación laboral incluso de los niños o el saqueo a partir de la dominación colonial no era coloquial era mucho más de fondo colonial de los recursos naturales de modo que el desarrollo de las fuerzas productivas por ejemplo a partir de mediados del siglo XVIII sobre todo el XIX en Europa Occidental tiene como contracara el bloqueo del desarrollo de las fuerzas productivas en América Latina por ejemplo ya que estamos aquí entonces a esa fase la llamamos capitalismo ascendente pero llega un momento histórico que es el del cambio del siglo XIX al siglo XX en 1902 un autor británico burgués Hobson publica un libro que se titula Imperialismo un estudio no pueden imaginar el entusiasmo con que la economía burguesa recibe la publicación de este libro Hobson tío estás loco a quien se le ocurre mentar el imperialismo con lo agustito que estábamos haciendo aquí matemáticas con ninguna conexión con los problemas no tiene ninguna recepción en las filas de la economía burguesa pero si en el movimiento obrero porque Hobson describe bien el hecho de la expansión colonial y se pregunta acerca de la causa de la causa de dicha expansión hay un aspecto previo y ahora sigo con Hobson y voy encaminándome a ir acabando un aspecto previo que me gusta plantear porque también tiene quizá algo de contraintuitivo y la contraintuición es muy estimulante ¿cómo es el mercado mundial? buena pregunta ¿no? y quieres de verdad que te contestemos el mercado mundial no me negarán que parece verdaderamente grande mercado mundial integrado por 200 países casi 8.000 millones en realidad habría que decir potenciales consumidores porque para ser consumidor hay que tener poder de compra si no hay poder de compra no hay condición de consumidor pero grande grandísimo vemos las imágenes de los puertos de China con decenas de miles de containers de contenedores etcétera hoy un tercio de ellos sin poder ser embarcados por la dislocación del mercado mundial grande ¿verdad? bueno pues en términos absolutos es grande efectivamente pero en términos relativos el mercado mundial es pequeño porque desde la perspectiva que nos interesa ver la magnitud y el tamaño del mercado mundial es en relación con las necesidades del conjunto de capital de valorizarse y desde el punto de vista de las necesidades del conjunto del capital mundial de valorizarse el mercado mundial es pequeño miren después de 2014-2015 el Fondo Monetario Internacional empezó a decir que la crisis que había estallado en 2007-2008 era cosa del pasado y sin embargo en 2017-2018 gira y empieza a hablar son bastante poéticos son como tú artistas hablan de nubes en el horizonte nubarrones en el horizonte y sobre todo particularizan en dos la guerra comercial les suena Estados Unidos China también Europa la guerra comercial uno y dos la deuda el endeudamiento pero sobre todo el endeudamiento privado un endeudamiento privado que hoy multiplica por 3,2 la producción mundial la deuda privada hoy es más del triple que toda la producción mundial ¿por qué? ¿por qué existen esos dos elementos? ¿por qué existe la guerra comercial y por qué existe el endeudamiento privado? es muy fácil porque el mercado es pequeño si el mercado fuera suficientemente grande no habría tal cosa de una guerra comercial si el mercado fuera suficientemente grande como para absorber las necesidades del conjunto del capital no sería necesario ese mecanismo artificial de aumentar el poder de compra a través de la deuda como si resolviera algo siendo que la deuda algo hay que pagarla y por tanto es un mecanismo artificial y también creo que solamente ustedes me puedan dar muchas lecciones acerca de la deuda aunque no se crean que también allí tenemos tanto deuda como inflación como desempleo como un montón de cosas perniciosas un montón de cosas que dificultan que empierdan las condiciones de vida de la mayoría ¿no? entonces el mercado es pequeño y eso eso Hobson el autor este burgués lo resuelve lo resuelve les cuento una anécdota en España durante la dictadura una censura férrea férrea hay una película una buena película de Truffaut que se llama aquí lo tradujeron como los 400 golpes una película que narra la historia de un niño antoando a él un hogar desestructurado diríamos hoy etcétera medio delincuente tal y la película acaba de una forma muy muy simbólica con un traveling el chaval corriendo hacia el mar el mar metáfora de libertad a la censura española no le gustó me pareció subversivo y entonces metió una voz en off y la voz en off decía antoando a él finalmente estudió se casó tuvo hijos los domingos iba a comer ya pueden imaginar en Francia sería otra cosa en España sería paella seguramente hay un músico ya fallecido un cantante un cantautor seguramente le conozcas Luis Eduardo Aute que hizo una canción sobre esto con una estrofa muy bonita porque explicaba la tortura la censura la censura travestida en voz en off nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una humilía fuera del guión bueno pues algo parecido pasa con Hobson cuando dice no hay ningún problema el imperialismo la expansión colonial se puede evitar ¿cómo? aumentando los salarios y ustedes saben el problema de las mantas cortas una manta corta te obliga a elegir o te tapa los hombros o te arropan los pies bueno pues efectivamente Hobson resuelve el problema de la demanda subiendo los salarios pero a cambio provoca el problema mucho más grave de la competitividad internacional si hipotéticamente se hubiera puesto en marcha no ocurre nada de eso ese debate que tiene mucho eco en las filas del marxismo se culmina a mi modo de ver en 1916 cuando lo que plantea Lenin en un libro que se titula el imperialismo fase superior del capitalismo si alguien quiere saber cómo trabajan algunos autores están publicados los apuntes que tomó para elaborar ese libro ese es un libro que no llega a las 100 páginas los apuntes pasan de 900 es decir el método científico la sistematización de la lectura de los datos lo que era disponible en 1916 en medio de la primera guerra mundial viviendo en Suiza y lo que él explica es que no es el imperialismo una opción entre otras opciones sino en donde desemboca inevitablemente la economía mundial resultado de la estrechez del mercado mundial que se provoca cuando ya no hay territorios sobre los cuales se pueden expandir los distintos capitales las distintas potencias la cuestión es eso han pasado ciento cuántos ciento seis años y hoy eso es vigente o no cuando hablamos del capital financiero y yo mismo en mi exposición dije la expresión fondos de inversión una o dos veces o les puedo explicar que nosotros descubrimos porque era muy desconocido que las residencias de ancianos cuando el confinamiento duro de la primavera de allá su otoño de acá de 2020 supimos que muchas residencias de ancianos en España eran gestionadas por fondos de inversión que atendiendo al criterio de rentabilidad pueden imaginar perfectamente cómo buscaban aumentar la rentabilidad desde el punto de vista o en contraposición del cuidado de las personas grandes que ahí estaban entonces me parece digamos importante señalar que esa formulación del capital financiero es plenamente vigente pero la formulación acerca de que existe una economía mundial que no es decir sustantivo economía adjetivo mundial sin un resultado histórico un proceso histórico es también determinante y también que las fuerzas productivas dejaron de crecer de una forma sistemática y cada vez habrá más tensiones sobre ellas son las crisis son las guerras y también la explosividad social que provoca y también ustedes en distintos momentos como en todos los países conocemos bien el caso de Chile por ejemplo de octubre el 18 de octubre del 19 es muy melmático en un país en el que hipotéticamente todo estaba atado y bien atado y todo el mundo era felicísimo con ese gran aporte de la liquidación de la seguridad social que proveía unas pensiones que equivalían en las mujeres a menos del 25% del último salario y en los hombres a menos del 33% si alguien duda esto era ironía que no se confunda nadie bueno en la trayectoria hasta hoy y voy cerrando de verdad ahora yo propongo una fórmula que como toda fórmula sencilla esquemática es simple es simplificada espero que no simplista es simplificada pero aviso de ello no es la explicación completa pero creo que es un gráfico que es pedagógico como forma de proponer la discusión seguramente les suena que en los primeros años 70 hubo una crisis mundial esto muchas veces se simplifica se dice 73 octubre del 73 crisis del petróleo en realidad la crisis del petróleo es verdad que en octubre del 73 los precios prácticamente se cuadruplican los del petróleo y eso supone una sacudida muy fuerte pero hay que distinguir siempre yo creo que en la vida personal entre las causas inmediatas de los problemas los detonantes y las causas profundas no es la crisis del petróleo el petróleo la suba de los precios del petróleo es el detonante final bueno podríamos hablar más de esto en realidad si buscáramos causas profundas sería mucho más significativo pensar en cuando el 15 de agosto de 1961 el entonces presidente estadounidense Nixon declara que el dólar no es convertible en oro lo cual había sido la piedra angular de una relativa estabilidad internacional lo cual había promovido el comercio internacional a su vez etcétera etcétera da igual crisis de los 70 vale y ustedes saben también que en 2007 2008 agosto 2007 si queremos particularizarlo más crisis de la subprime estas hipotecas basura hay una lectura que recomiendo con mucho énfasis del Fondo Monetario Internacional publicada por el fondo la firman Keith y Mills no sé si saben un poco seguramente sí lo que es el mecanismo de la titulización la titulización es transformar en títulos cualquier activo es decir alguien contrae un crédito y el crédito ya al banco no se lo queda como a la vieja usanza para ir cobrándolo sino que lo fragmenta lo combina con otros y compone así productos financieros títulos a esto se le llama titulización y la titulización había sido el mecanismo a través del cual se había desplegado la burbuja financiera que estalla particularmente en Estados Unidos en agosto de 2007 con una onda expansiva inmediata en el conjunto de la economía mundial el texto de Keith y Mills del Fondo Monetario Internacional es muy interesante porque lo que dicen es algo así como era un disparate pero volveríamos a hacerlo ¿y por qué? porque lo que manda es la exigencia y la rentabilidad y dicen la titulización uno es verdad que no elimina el riesgo y tienen razón no lo elimina y dicen dos ni siquiera lo reduce y tienen razón y añaden pero lo dispersa eso ya lo llamamos tonto el último es decir lo dispersa es decir están asumiendo la inevitabilidad del riesgo de la incertidumbre de la inestabilidad de los vaivenes de las sacudidas cuya consecuencia en términos de las condiciones de vida de la mayoría es una precarización cada vez mayor porque eso tiene impacto no es una cuestión anecdótica bueno crisis setentas crisis a partir de 2007-2008 una crisis que nunca acabó porque de hecho y esto es muy importante precisarlo yo no soy epidemiólogo no tengo ni idea de hecho de estas cuestiones pero lo que sí sé es que a lo que llamamos pandemia no es al patógeno respiratorio el coronavirus sino que la pandemia es el impacto social del patógeno y el impacto social no se podría entender la magnitud terrorífica del impacto social no se podría entender sin las políticas económicas y sociales que han acompañado las dificultades del capital en los últimos decenios concretadas en el desmantelamiento o debilitamiento de gran parte de los sistemas públicos de salud en la precarización laboral en el sector en la orientación de la investigación farmacéutica a lo que en 1996 el premio nobel en medicina Roberts declaraba en los siguientes términos las multinacionales farmacéuticas no investigan para encontrar fármacos que curen las enfermedades sino que investigan para encontrar fármacos que hagan las enfermedades crónicas porque lo que nosotros llamamos pacientes ellos los llaman clientes y se trata de fidelizarlos al mismo modo que en cualquier otro sector productivo regido por la lógica mercantil así que crisis crisis y entre medias qué entre medias crisis es un concepto que utilizamos para referirnos a cuando el proceso de acumulación la economía digamos se estanca se frena se ralentiza hay crisis en los 70 hay crisis en el periodo en el que venimos entre medias qué si hacemos la misma pregunta qué pasa qué ocurre con el ritmo de acumulación concluiríamos bueno incertidumbre nada que justifique hablar de expansión pero hay algo que ocurre en los años 80 90 y hasta hoy muy relevante y es la respuesta a la crisis ustedes saben lo dije antes Thatcher o Reagan en Estados Unidos etcétera gobernantes que orientan las políticas que conocemos que conocemos bien que ustedes conocen bien que padecen me parece de privatizaciones de desregulación de recorte del gasto público social de contrarreformas laborales educativas sanitarias etcétera etcétera esas políticas de ajuste tratan de ser la respuesta a la crisis pero como estamos en 2022 sabemos el final del cuento fueron exitosas consiguieron estimular el proceso de evolución no al contrario las mismas políticas que son el intento de responder a la crisis contribuyen a que la economía desemboque en una nueva crisis aún más aguda es la noción misma me parece de huida hacia adelante y esto ya está prejuzgando me parece la respuesta a la pregunta que tú sugerías en el sentido siguiente en el sentido de que podemos hablar por tanto de reestructuración multipolar que aunque solo sea porque tardamos un rato en descifrar qué significa qué carajo significa eso de reestructuración multipolar puede sonar bien la idea cuál es la idea de fondo bueno y quienes tenemos una cierta edad perdón hemos visto pasar tantos cadáveres de aspirantes a desbancar a Estados Unidos como potencia dominante que ya tenemos un poco la piel curtida ahora la estrella sería China en primer lugar hay que decir que la condición de potencia hegemónica que efectivamente ostenta hoy Estados Unidos y solo Estados Unidos no puede ser solo económica y es compatible con que a la vez sea débil la expresión coloquial gigante con pies de barro la hegemonía claro que tiene obvio una base económica pero tiene también una dimensión política tiene dimensión cultural tiene dimensión en los cines de Río Cuarto se proyectan más películas chinas o estadounidenses para el ejemplo tontorrón digamos y una dimensión militar militar y Estados Unidos hoy día sigue gastando prácticamente el 40% de todo el gasto militar mundial no denuncio ni critico no se trata de eso intento aportar elementos para la comprensión y en ese sentido constato el lugar hegemónico que ocupa Estados Unidos y constato a su vez que toda ilusión de que China como en su momento Japón o en su momento Alemania o incluso una cosa que quizá se les olvida pero un momento que nos hablaban de los BRICS ¿dónde quedó los BRICS? en el baúl de la historia Brasil, Rusia, India China y Sudáfrica que sean cinco y donde quedó iban a hacer un banco y el día siguiente poco menos que desapareció ante la constatación de qué club es ese de Brasil una potencia así tremendamente subordinada donde no hay una burguesía brasileña que realmente tenga margen de autonomía sigo Rusia ahora hablamos un poquito de Rusia prevísimamente etcétera el de que China inserta en el mercado mundial de una forma muy particular en el 1 de octubre de 1949 se proclama el estado obrero chino la república popular china se expropia el latifundio se expropia el capital luego viene en 1978 la apertura del diciembre de 1978 la comisión central del partido del partido comunista chino aprobando la apertura externa llegan los capitales zona franca no rige la legislación bla 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 China exporta pero China entrando en la economía mundial aunque sea un estado obrero en parte en gran parte porque no nunca fue restaurada plenamente la propiedad estatizada aunque lo sea un estado obrero tan degenerado como que felicita al gobierno español en 2012 por una contrarreforma laboral que dinamita la negociación colectiva y lo hace el estado chino públicamente lo que quiero decir es que China entrando en el mercado mundial asume plenamente todas las contradicciones del mercado mundial de la economía mundial como cuando en 1945 Estados Unidos ostentando la posición hegemónica asume una economía mundial un liderazgo en la economía mundial presidido por unas contradicciones cada vez más agudas aquellas que encuadrábamos en esa fase imperialista que no es ascendente que excluye la ilusión de que podrían seguir sistematizándose podría seguir sistematizándose el desarrollo de las fuerzas productivas entonces hay esta idea de relevo cuando se dice de Rusia por ejemplo y una palabrita claro como no viniendo de allá de Europa tenemos guerra en Europa aquí hay una precisión importante no son más importantes los muertos en la guerra en Ucrania que los muertos en cualquier guerra del mundo sin embargo si es cierto que el hecho de que haya una guerra en territorio preo algo nos dice acerca de en qué momento histórico estamos y esto tiene que ver fundamentalmente con la pugna por el mercado para que no haya ninguna duda rechazo absoluto por mi parte de la guerra plena solidaridad con el sufrimiento terrible que padece el pueblo ucraniano y el pueblo ruso además sojuzgado por un gobierno que oprime que reprime que limita derechos democráticos elementales y los pueblos europeos a los que se les impone el pago en la imposición de unas sanciones y el pago de la guerra que perjudican las propias economías europeas y el conjunto de los pueblos del mundo que al final van a padecer aspectos que tienen que ver con desabastecimiento con inflación etcétera de facto en la medida en que el régimen de Putin representa los intereses de aquella pseudo clase burguesa rusa que detenta la propiedad de los recursos naturales y los parasita para su interés individual recursos naturales que fueron históricamente expropiados etcétera etcétera en ese contexto con que nos encontramos nos encontramos con que la OTAN es decir Estados Unidos a quien se subordinan los gobiernos europeos y no sé si pueden imaginar con qué magnitud instiga una guerra que Putin lanza que padece el pueblo ucraniano y otros y que paga fundamentalmente Europa y esto es un resumen un poco chusco no en 30 segundos pero da cuenta de aspectos muy sustantivos porque tienen que ver con la pugna por el mercado mundial en qué sentido en el sentido que está tan exacerbada que lo que plantea Estados Unidos es que no hay lugar para los propietarios de los recursos energéticos rusos para copar el mercado este europeo porque es un mercado muy atractivo en un contexto en el que hay dificultades deben encontrar oportunidades de inversión y venta rentables hay un dato en relación con la Unión Europea para otra conferencia estoy Roberto a todo auto invitarme para sucesivas conferencias otros decenios otros milenios la Unión Europea merecería una discusión porque hay que decir que ni Unión ni Europea porque no se pueden conciliar intereses distintos y porque desde el origen en el plan Marshall hasta la Troika donde como caballo de Troya el Fondo Monetario Internacional hace aquello que ustedes conocen muy bien lamentablemente en Argentina en particular desde los años 80 con la coartada de la deuda etcétera etcétera que es teledirigir de manera directa o en los años 2022 creo que hubo un acuerdo hace unas semanas bueno creo que es importante frente a la idea de que habría esa reestructuración esa posible ese posible relanzamiento apoyarnos y cierro el círculo en la fundamentación teórica para señalar que más bien a lo que asistimos es a una suerte de crisis crónica del capitalismo presidida por la ausencia de solución de continuidad a crisis que se suceden en el tiempo respectivamente y para acabar quería decir una cosa que me parece muy importante porque creo y me parece que aquí estoy no estoy equivocándome donde lo digo que la universidad debe tener también una función social y en ese sentido no me parecería que completáramos bien la sesión sin también apuntar y va a ser un minuto o dos no teman aspectos que tienen que ver con qué hacer es decir no basta con la descripción desde luego ni siquiera con el diagnóstico me parece que debatir acerca de qué se puede hacer es absolutamente imprescindible en ese sentido creo que es útil diferenciar dos planos en el plano del largo plazo hay una constatación no se pueden evitar las consecuencias sin eludir las causas lo contrario se llama parche y dura mucho menos y cada vez menos de lo que podría pensarse por tanto vayamos a las causas bajo en una sociedad presidida por la propiedad privada de los medios de producción y dónde lo que se produce y cómo se distribuye atiende al criterio del lucro al criterio de la rentabilidad por cierto cada vez más cortoplacista vamos a tener problemas cada vez mayores dicho lo cual dicho lo cual esto no quiere decir que no haya alternativa ni quiere decir que por tanto salgamos todos ahora a la calle al centro de Río Cuarto a decir que ha venido un gallego que hablaba mucho que vocalizaba poco y se le entendía regular diciendo que hay solución a los problemas no sé cómo porque ese elemento de horizonte de largo plazo no hay salida en el capitalismo no es reformable y no es reformable porque los problemas no son un resultado de circunstancias ni de una gestión u otra sino que es el despliegue histórico de sus leyes lo que revela la imposibilidad de resolver los problemas del capitalismo dicho lo cual que hacemos hoy jueves por la tarde después de acabar esta conferencia salir allí con un megáfono a decir que anunció la buena nueva obviamente no ¿qué es lo que toca? lo que toca es que no hay reivindicaciones pequeñas todas las reivindicaciones son legítimas y les cuento una anécdota y acabo con esto en la facultad donde yo trabajo se planteó un horario nuevo había un grupo hay un grupo de mañana uno de tarde y uno intermedio ese grupo intermedio para media hora que es cuando los estudiantes comen y había un problema igual se ríen igual les parece muy pequeñito y lo es en comparación con otras cosas pero eso nunca sería merecedor de menosprecio microondas había solo dos microondas y había un problema el problema de que no daba tiempo en un contexto de crisis muchos estudiantes llevan la comida de casa querían calentarla que problema y se plantea un debate entre los estudiantes y hay algunos que yo creo que podrían calificarse como ultraizquierdistas que dicen que Lenin nunca dijo nada de los microondas esto es una broma que dicen que qué reivindicación es esa de los microondas bueno pues una reivindicación legítima pequeñita es verdad ¿qué hicieron? lo que hicieron fue dirigirse al decanato y al decanato les dijeron que no podían hacerlo porque no tenían dinero y ellos respondieron que no era su problema que ellos eran estudiantes de la universidad y que la universidad debía proveerles la base material más elemental estamos hablando de comprar tres, cuatro, cinco microondas una cantidad casi irrisoria y lo ganaron y ganaron la reivindicación y ganando la reivindicación ganaron dos cosas primero varios microondas más está bien aunque sea una cosa pequeñita y segundo y sobre todo una enseñanza pedagogía que sólo organizándose y movilizándose por las reivindicaciones independientemente de ningún compromiso con nada distinto de las reivindicaciones se pueden ganar y eso señala un camino porque si en la balanza ponemos en un lado las reivindicaciones las legítimas y todos sabemos creo cuáles son las reivindicaciones legítimas cuando en Europa se presenta como reivindicación la expulsión de inmigrantes es una reivindicación ilegítima pero no porque lo diga yo que podría decirlo en términos morales sino porque es una reivindicación inducida desde fuera los mismos que recortan en sanidad provocando listas de espera atribuyen la lista de espera a inmigrantes que por otra parte son en general jóvenes y apenas recurren a la sanidad es una reivindicación legítima las legítimas las sabemos el empleo el salario la vivienda la sanidad la enseñanza también el nivel universitario la cultura lo que yo digo es que si en la balanza ponemos en un lado las reivindicaciones a mí me da igual pueden decir ustedes todo lo que quieran pueden decir déficit público deuda pública pueden decir gobierno pueden decir Fondo Monetario Internacional en mi país incluso pueden decir monarquía o lo que quieran siempre va a pesar más las reivindicaciones y por tanto como no hay salida individual que toca pues organizarse ¿y organizarse para qué? para defender las aspiraciones legítimas de la mayoría que hoy son posibles técnicamente ¿y cómo se defienden? solo de una manera incondicionalmente sin someterlas a ninguna condición y hay una frase que a mí me gusta porque muchas veces cuando se explica esto puede quizá quedar en el ambiente una sensación incluso de que yo hubiera trazado un programa un panorama pesimista en absoluto yo creo que la clase trabajadora a los sectores populares se les puede homologar una especie de organismo vivo que como tal tienen instinto de supervivencia hay una frase preciosa que además tiene que ver con el mundo de la ciencia que es cuando Galileo descubre que en realidad no es el sol el que gira alrededor de la tierra pero eso a los poderes fácticos de la época en particular a la iglesia no le gustaba porque le eliminaba el monopolio de decir qué es lo que ocurría en el universo entonces al tipo le iban a quemar que es un argumento bastante contundente para que renegara se cuenta es leyenda que por lo bajito dijo y sin embargo se mueve creo que es aplicable al hecho de que las sociedades la mayoría de las sociedades se mueven y ahí nos encontraremos muchísimas gracias disculpan si me he extendido pero veo que aplauden para que me calle ya muchas gracias muchísimas gracias aplausos 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 aplausos